Tiene un 5 mil pesos en efectivo, porque aquí tiene su grado y eso que todavía ahí no está el diploma de la graduación, ¿verdad? Muy bien, quédese que hay ahí tranquilo. Fernanda, ¿quién está bien acá? Con nota entre 90 y 95 puntos, llamamos, Enerolisa Lejero. Llama a tu madrina para que te ayude también. Aquí tiene la réplica, ¿dónde está la madrina o el padrino? El padrino, que venga. Sosteniendo la réplica del diploma, y aquí está su reconocimiento original a la excelencia. Muy bien, Fernanda, ¿qué hacemos acá? Con nota también, llamamos a Styling Ledesma Acosta. Muy bien, ¿y ahora qué van a hacer? Entréguenle. El que está nervioso es el doctor, no ellos. Muy bien, ya, ¿dónde están los fotógrafos? Yo qué, pues por algún lado, por aquí, a ver, a ver, por aquí, por aquí.